Vamos a ver. Teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? Que si yo tengo un polinomio Px y quiero saber cuánto vale para A o sea, quiero saber cuánto vale P de A tengo que hacer Ruffini con A ¿Vale? Por ejemplo yo quiero saber cuánto vale este polinomio P de X igual a X cuadrado menos 3X más 1 cuando X vale 2 por ejemplo ¿Vale? Entonces yo hago Ruffini me cojo el 1 el menos 3 el 1 los coeficientes pongo el 2 y hago Ruffini bajo el 1 2 por 1 es 2 menos 3 más 2 menos 1 2 por menos 1 menos 2 1 menos 2 menos 1 Vamos a ver si es verdad ¿Vale? Vamos a ver que si yo sustituyo X por menos 1 X por menos 1 en este polinomio vamos a ver si me da menos 1 sería menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 1 menos 1 al cuadrado es 1 si he puesto 2 porque he dicho yo menos 1 se me ha la perola ¿eh? voy a tener que dejarle tomar droga 2 al cuadrado es 4 3 por 2 es 6 y esto me da 4 menos 6 menos 2 más 1 menos 1 efectivamente da lo mismo y aquí en un polinomio corto da lo mismo casi pero si es un polinomio largo aquí está ahora de hacer potencia ¿Vale? donde te puede equivocar aquí las operaciones son multiplicaciones sumas y restos no hay potencia ninguna como mola ¿eh?